Estamos de nuevo en el puerto de Santa María para ubicarnos en el teatro nuevamente para continuar con la siguiente pieza, que lleva por título Alba Overture. Creo que en inglés es Overture, pero no sé si me saldrá bien. Alba Overture. Bien, es una obertura para orquesta de viento. Fue compuesta en el año 2012 por Ferrer Ferran. La música está dedicada a la agrupación musical Maestro Martín Díaz de Areca Mesías de Alba en Ciudad Real por su empeño y dedicación para conseguir el progreso y evolución de las bandas de música. Les anticipo que la pieza musical que van a escuchar lleva incluida una pequeña sorpresa. Por tanto, les invito a que estén muy atentos con esta pieza. Con ustedes, Alba Overture. Gracias. 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 Gracias.